Hermanos jamoteros, ¿cómo están? Antes de comenzar, te recomiendo que te suscribas, ya que a los 8500 daremos otro jersey retro, y a los 10.000 un jersey marca Umbro. Dale like a los videos y comenta para participar. Sin nada más que decir, ¡comenzamos! El equipo de la franja recibió el artístico de San Luis el día de ayer. Lamentablemente, el duelo terminó con un empate a cero goles. Un partido en donde Puebla tuvo muchísima posición de pelota, y San Luis solamente vio encerrarse y jugar al pelotazo. Al final del duelo, el Arkhamon comentó lo siguiente. Tuvimos el dominio. Estos juegos los debemos de ganar. Esperamos el registro de Josie para tenerlo en cuenta. Antes de comenzar el duelo, Jordi Corti hizo sumo 100 partidos en la Liga MX. El equipo de la franja visitará al equipo de Toluca el día martes a las 7 de la tarde por el Canal 5. Habrá que hacerle estudios a Cortizo. Le costaba trabajo respirar por el golpe. Mencionó el Arkhamon sobre la salida y lesión de Jordi Cortizo. Y bueno hermanos camoteros, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo, suscribirte, comentar y dejar tu me gusta. Nos vemos en el siguiente video hermanos camoteros. ¡Vamos, juega, 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 juega! ¡No hay más que ganar! ¡Vamos, juega! ¡Gracias!